Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, besamos a escucar. Si son los ojos retintos, besamos a escucar. Si es dulce como esa niña, y hay rosa cuando la bailas. Si te gana el corazón, besamos a escucar. Si te gana el corazón, besamos a escucar. Si te gana el corazón, besamos a escucar. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, besamos a escucar. Si es noche cerrada el pelo, besamos a escucar. Si es noche cerrada el corazón, besamos a escucar. Si es noche cerrada el corazón, besamos a escucar. Si te consuela y te miente, esa zamba es tu humana Y si la moza y la zamba llegan a ser tu humana Y si la moza y la zamba llegan a ser tu humana